El presidente Sebastián Piñera El presidente Sebastián Piñera Bueno, en Europa siempre ha sido considerado un premio Portugal En este destino el embajador es el empresario Pedro Pablo Díaz Uno de los mejores amigos del presidente Piñera ¿Cuál es el mérito específico de él para poder asumir ese rol? Lo desconozco No podemos tener como premio esa embajada Contestarán el teléfono en la codiciada embajada de Portugal Ya lo veremos La siguiente es una radiografía a la diplomacia chilena Una cuyos sueldos se mantenían en secreto hasta hace muy poco Aquí usted no será el único sorprendido Efectivamente, me siento sorprendido Nos vamos a involucrar un poquito más para poder contestar bien esas preguntas Chile tiene hoy presencia en un centenar de países alrededor del mundo Con más de 70 embajadas, consulados y misiones diplomáticas Portugal, Grecia, Argentina y Costa Rica son solo algunas de las destinaciones más apetecidas El sueldo de un embajador puede superar los 15 millones de pesos En este gobierno se han nombrado gente que uno se explica por qué son embajadores En Argentina, por ejemplo, hay un jurista En Inglaterra hay un escritor Solo a partir de julio del año pasado estos sueldos se hicieron públicos Tras una disputa entre Cancillería y el Consejo para la Transparencia Que exigía esclarecer las asignaciones especiales que son parte de las remuneraciones de estos funcionarios Entre ellos, el valor agregado por costo de vida La autoridad argumentaba razones de seguridad para no transparentarlos El gallito lo ganó finalmente Transparencia Se entiende que en otros países, dado que son diplomáticos, el costo de vida es mayor Pero a partir de que en general los diplomáticos y diplomáticas tienen ciertos costos fijos asegurados No tienen que pagar a veces por su vivienda, por ciertos gastos de transporte Que sí tienen que pagarlo la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chile O que viven en Chile Ahí deberían haber un ajuste y una transparencia Privilegio casi exclusivo de los embajadores Lo que aumenta aún más su sueldo bruto Pedro Pablo Díaz, embajador de Chile en Portugal Gana poco más de 16 mil dólares, 11 millones de pesos chilenos Su nombramiento no ha estado exento de polémica Y es que uno de los mejores amigos del presidente Piñera Recibió una de las embajadas más codiciadas del servicio exterior La de Portugal en particular, porque está afuera Es decir, hay pocas visitas Son embajadas que no demandan tanto trabajo Y están ubicadas en lugares envidiables Su designación es lo que se conoce como un nombramiento político El presidente tiene la facultad exclusiva de elegir a sus embajadores Aquí entran en competencia los llamados diplomáticos de carrera Quienes acusan desventajas e injusticias Nosotros estamos en Kenia, estamos en Haití, estamos en América Central Son diplomáticos de carrera los que están trabajando ahí por Chile Cosa que no pasa con los embajadores políticos El empresario Díaz, quien ya había ocupado el mismo cargo en Australia Durante el primer gobierno de Piñera, tiene 72 años Otro punto de conflicto Varias sedes de Chile en el mundo hoy están ocupadas por embajadores Que superan los 70 años Reino Unido, La Santa Sede e Italia son los casos más extremos Este último ocupado por el ex senador Sergio Romero con 80 años Los sueldos van desde los 11 millones hasta los 13 millones y medio Si nosotros hemos dicho por un tema de estancamiento nuestro hasta los 65 Nos parece que también debiese ser un criterio igual para todos La mayoría son por favores políticos O por sacarse a alguien de encima O sencillamente porque perdió la pega No salió diputado, no salió senador O lo hizo mal, o lo sacaron de ser ministro Un cambio de gabinete y lo mandan de embajador Esa es una diplomacia de un país subdesarrollado El ejemplo más reciente es el del cuestionado Ex ministro de Relaciones Exteriores Roberto Ampuero Quien partirá como embajador a Madrid Y su sueldo será de unos 11 millones de pesos Carlos Clamer conoce a la perfección el modus operandi Del servicio exterior Ex embajador de Chile Diplomático de carrera 47 años Portugal fue una de sus designaciones Empieza el año con 120 cócteles Que tiene que ir, y tiene que ir el jefe de misión Y eso no es que uno lo vaya a pasar bien Lo pasa mal pues Y de nombramientos con el dedo hay más ejemplos El ex subsecretario de Relaciones Exteriores Alfonso Silva Hoy embajador en Estados Unidos Y la regalona Carmen Ibáñez Ex diputada, ex embajadora en la petecida Grecia Hoy está de agregada cultural en Buenos Aires El presidente Piñera Él quiso nombrar a su hermano embajador en Buenos Aires Eso no va en una carrera profesional Mira la importancia que le da Chile a la diplomacia Cero Exilios dorados, jubilaciones de lujo O vacaciones subvencionadas Apelativos sobran en el mismo servicio exterior Que solo en el segundo semestre de 2017 Le significó a Cancillería más de 30 millones de dólares 21 mil millones de pesos chilenos Eso solo en pago de remuneraciones en dólares No hay transparencia respecto de las cifras totales Tampoco de los criterios de elección Y evaluación de estos sofisticados funcionarios públicos Hay embajadores que son bastante flojos directamente Que tienen un conocimiento superficial En algunos casos incluso no hablan la lengua del país Por lo tanto están muy limitados Ingenieros, antropólogos, abogados, profesores Esta es la lista de nuestros embajadores Las designaciones con mejor sueldo Venezuela, Japón y Suiza Donde una remuneración bruta puede superar los 15 millones de pesos Hay acá una necesidad de ordenar todo esto En términos transparentes Lo cual no quiere decir que no haya elementos de reserva Hicimos un simple ejercicio práctico Y llamamos algunas de las embajadas más codiciadas La primera, Argentina Lo que pasa es que aquí en Argentina sería hoy día No se trabaja en la embajada Grecia ¿Estará la embajadora María Paz? ¿No es posible hablar con ella ahora? En ese momento no, es sábado ¿Ella se encuentra siempre en la embajada durante la semana? Sí, sí, siempre, siempre Italia ¿Ela en general está en la embajada o está más bien viajando? Bueno, si tiene muchos cometidos funcionarios fuera de la ciudad Pero está en la embajada, o sea, por supuesto Y finalmente, Portugal Hemos llamado todos los teléfonos que aparecen acá En la página del Ministerio de Relaciones Exteriores Y ningún número contesta Esa es la pega a un embajador Ir a trabajar Pero algunos piensan que es un premio Y por lo tanto van a descansar Eso le hace daño al país Y es por ello, reitero Los embajadores deberían ser ratificados por el Senado de la República El debate está sobre la mesa Las cifras sorprenden incluso a los parlamentarios Efectivamente, me siento sorprendido Bueno, obviamente que si fueran esos valores Sería demasiado O sea, nadie puede ganar más que el Presidente de la República ¿Qué metas deben cumplir? ¿Qué pasa si no alcanzan los objetivos? Interrogantes que surgen cuando vemos casos Como los de estos dos ex-cónsules chilenos en Argentina Uno acusado de acoso sexual El otro formalizado por tráfico de migrantes Ambos siguen en Cancillería con sueldos de más de 3 millones de pesos ¿Cuáles son entonces los criterios y evaluaciones Ante estos sueldos pagados con las arcas fiscales? ¿Esta fiscalización, por ejemplo, de los ciudadanos chilenos la pueden conocer? Es un sistema de fiscalización interna Que llevamos adelante en el Ministerio del Área de la Planificación Estratégica ¿Cómo se justifica que un embajador gane más que el Presidente de la República? Bueno, no Es un tema de sueldo en el exterior Que es un esquema muy antiguo Esquema antiguo que data de la década de los 60 Y acorde, aseguran, a la metodología de Naciones Unidas Viendo los sueldos, lo que es el salario mínimo en Chile Parece un escándalo Este es un tema que lo vamos a abordar Con las autoridades de la Cancillería Uno podrá revisar niveles de renta Pero, por favor Estamos hablando de la presencia de Chile en el exterior Creemos que se produce una pugna inoficiosa Porque aquí finalmente no se está vulnerando en caso alguno La fe pública ni se está malversando gastos Posturas divididas en un tema que hasta ahora Había quedado solo entre estas paredes Y en paisajes remotos, lejos de la realidad de nuestro país